Buenas tardes Señor Jesús, nuestro amigo y hermano, nuestro maestro, nuestro salvador. Estamos hoy ante ti, reconociendo tu grandeza, tu bondad, tu misericordia. Tú nos has dicho, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, pidan y se les dará. Aquí estamos Señor, como una comunidad que quiere caminar contigo, que desea estar contigo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro con Jesús. Siendo el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y los cristianos somos sus seguidores. En el origen fueron llamados los discípulos del camino. Señor Jesús, nosotros como parroquia de San Francisco de Asís, que pertenece al Decanato del Espíritu Santo, hoy venimos a pedir la gracia de caminar juntos como pueblo de Dios, a quien se le manifiesta con misericordia. Adoremos a Dios y ofrezcámosle nuestra oración, uniéndonos a la Santísima Virgen María, que siempre permaneció cerca de Jesús. San Agustín nos dice que la comunión de las iglesias es el acuerdo en la fe de todos los bautizados. Es por eso que aquí estamos unidos para fortalecer y acrecentar el regalo teologal que recibimos en nuestro bautismo, la fe. Aumenta, Señor, nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Hoy, en unidad nos encontramos ante ti, Señor, con la esperanza de alcanzar, hacer tu pueblo, el que te adora y te sirve. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y adorado somos un pueblo reunido por sus pastores y que ahora anhela fortalecer su comunión de la manera más fraterna que pueda haber sobre todo en la fracción del pan y en la oración y que sabe que tú oh Dios eres el amor y que sólo cerca de ti creceremos en el amor fraterno Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en la tentación Dios te salve María quien eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bendito el fruto de tu vientre Jesús tú me llamas Señor y me quieres mandar a llevar tu palabra por tierra y por mar pero yo no podré anunciar tu verdad porque soy como un niño un niño que no sabe hablar no, no digas que eres un niño un niño que no sabe hablar no temas al mundo pues siempre en la lucha contigo estaré tú me llamas Señor y me quieres mandar a llevar tu palabra por tierra y por mar pero yo no podré anunciar tu verdad porque soy como un niño que no sabe hablar Señor hoy me encuentro ante tu presencia recordando a tantos seres escogidos por ti para que me hablen de tu existencia de la razón de mi vida de mi ser y de mi hacer para reconocer que ha salido a mi encuentro a través de tantas personas que me ayudan a caminar con alegría y a salir de acciones equivocadas que me llevan a la tristeza y al desánimo a recordar que me regalas el don de la gratitud para agradecer de alguna manera a las personas que envías a atenderme en mi ser espiritual las cuales animan todo mi ser y me hacen anhelar y derramar amor en mi persona y en mi hermano que encuentro a mi paso Señor Jesús tú vas con tu iglesia vas haciendo este camino sinodal nos has querido enviar junto con tu espíritu a personas que nos dirigen a ti y que nos corrigen el camino equivocado que a veces tomamos por permitirnos caer en tentación o cuando hemos sido engañados por no tener claro tu mandato consecuencia de nuestro alejamiento de no escuchar tu palabra nuestro alejamiento a realizar las obras de misericordia en cada uno de nuestros hermanos gracias Señor por guiarnos hasta ti por ser nuestro refugio por darnos tu espíritu para aceptarnos como hijos enséñanos a amar como tú amas enséñanos a saber perdonar como tú perdonas gracias Señor porque nos enseñas a mirar como tú miras y por tantas cosas buenas que realizamos en tu nombre pero que hoy delante de ti sabemos que no somos conscientes de lo que hacemos y son cosas que nos sostienen ante tu presencia de amor y de ternura de compasión y misericordia gracias Jesús por mirarnos hoy en esta tarde por recibirnos tu mirada siempre es de ternura y de amor gracias nos muestras tu misericordia y tu bondad gracias Señor queremos pedirte Señor en esta tarde por todas las personas que se han reunido en cada uno de los decanatos de nuestra diócesis para llevar a cabo esta etapa del ejercicio sinodal gracias por haberlas elegido por haberles encomendado esta misión concédenos a todos hacer un buen discernimiento para que no nos vayamos a dejar por falsos criterios por prejuicios o por pensamientos ideologías o criterios personales también Señor queremos suplicarte por la paz de manera especial en estos países de Europa ten piedad de todos los que están muriendo los que están padeciendo mucha hambre necesidad los sacerdotes que viven en ese lugar las religiosas los obispos ilumina Señor también a todos los gobernantes de los países para que sepan discernir bien las acciones que tienen que realizar para no provocar más la guerra para no hacerla crecer danos a nosotros un corazón limpio y puro de esos pensamientos de violencia de guerra gracias porque nos das la paz siempre Señor la paz que consiste en esta confianza de saber que tú estás con nosotros y que nos permites a nosotros venir a ti ayuda Señor a todos nuestros hermanos enfermos fortaléceles y dales paciencia y si es tu voluntad concédeles la salud nos ponemos de pie vamos a escuchar con atención ahora la palabra de Dios hermanos de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses hermanos les rogamos que se muestren agradecidos con los que trabajan para ustedes los dirigen en el Señor y los corrigen tenganles mucho aprecio y cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes les rogamos también hermanos que reprendan a los indisciplinados animen a los indecisos sostengan sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos cuiden de que nadie devuelva a otro mal por mal sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás estén siempre alegres oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión esta es la voluntad de Dios su vocación de cristianos no apaguen el espíritu no desprecien lo que dicen los profetas examinen lo todo y quédense con lo bueno palabra de Dios te alabamos Señor pueden sentarse la palabra de Dios que escuchamos siempre es y debe ser siempre motivo de la oración nuestra oración debe partir de ahí de la palabra de Dios que nos dice la primera pregunta que tenemos que hacernos es esa que nos dice primero que nos mostremos agradecidos con quienes con los que nos ayudan y nos guían siempre hijos sean agradecidos con sus padres que los guían los corrigen ser agradecidos en la iglesia con el papa que nos guía que nos corrige con los obispos con los sacerdotes sean agradecidos y como vamos a agradecerles si no están cerca a lo mejor para poder decirles gracias como podemos dar gracias entonces pues a Dios hay que agradecerle por estas personas tenganles mucho aprecio y cariño yo de manera especial agradezco a toda la comunidad por el aprecio y el cariño que me muestran en muchos momentos en muchas circunstancias de la vida me siento muy feliz y contento además con mi vida como sacerdote me siento muy contento tanto que ya llevo 31 años ya voy para 32 años de sacerdote y agradezco tantas muestras de cariño que me dan en estos 32 años pero nunca lo olviden eso dice la palabra de Dios tenganles aprecio cariño por lo que hacen y vivan en paz entre ustedes ayuden animen a los indecisos sostenga a los débiles tengan paciencia con todos cuiden que nadie devuelva mal por mal recuerdo que platicando con unos hermanos hermanos sacerdotes decía uno yo estoy un poquito molesto con estos hermanos porque cuando les he pedido un favor no me lo han querido hacer digo bueno por los favores se hacen y son favores no tienen obligación entonces de hacerlo y no tendrías por qué enojarte pero entonces como cuando me piden ayuda yo si la doy y yo le decía el evangelio es claro den sin esperar recompensa si estamos ayudando y haciendo favor para que me lo hagan como sacerdotes que fruto tiene de que sirve estoy ayudando pero para que me ayuden no pero es que por lo menos para corresponder no si corresponden que bueno agradecemos a Dios si me ayuda me corresponde con gratitud al que yo le ayude bendito sea Dios pero si no nada cuando leemos el evangelio y dice si tu hermano te obliga o tu enemigo te obliga a caminar mil pasos camina con él diez mil o sea más al que te pida la túnica también dale el manto o al que te pide el manto también la túnica dale no le niegues hoy queridos hermanos ante Jesús e Eucaristía que le decimos o que nos dice a nosotros su palabra hoy pues le hemos repetido otra vez la releemos tengan paciencia que le vas a decir tú a Dios que te hace decir eso con quien tengo con quien tengo que tener paciencia uy señor paciencia con estos que no me caen bien y aquí los tengo que ver siempre paciencia con este familiar con este amigo con el paciencia con el esposo con la esposa con los hijos señor señor que me dice quien está desanimado en la vida que me dice Dios hoy y después que me hace decirle a Dios la palabra que hemos escuchado que me hace decirle entonces vamos a orar que me está diciendo Dios ahora que le voy a decir yo de esto que me está diciendo señor quieres que anime a los que están desanimados pues primero anímame a mí también para que yo me anime para ir a animar a los demás dame la fuerza para que no tenga miedo dame el valor para que no tenga miedo de animarlos no de regañarlos no de soltarlos sino de animarlos como vamos a animar a una persona que se acerque a Dios regañándola porque no lo hace no reprochándole no como puedo animarle pues háblele al señor ahora dígale de manera personal que va a hacer también como puede hacerlo un momento de silencio oramos a Jesús a Jesús Gracias. 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 Unidos como iglesia, decimos que estén siempre en tu corazón de amor, Señor. Que estén siempre en tu corazón de amor, Señor. Por el Papa Francisco, que con amor y atención a tu iglesia, nos convoca a seguir caminando con amor al lado de nuestros hermanos. Oremos. Que estén siempre en tu corazón de amor, Señor. Por los sacerdotes que en cada una de nuestras comunidades cumplieron y siguen cumpliendo con su mandato sacerdotal de hablarnos de ti, oremos. Que estén siempre en tu corazón de amor, Señor. Por nuestros ancestros que nos dejaron una herencia espiritual y por eso hoy estamos ante ti, recibiendo tu gracia. Y seguir caminando bajo tu luz, oremos. Que estén siempre en tu corazón de amor, Señor. Por los padres de familia, que de la mano nos llevan a tu presencia en las actividades religiosas, que nos ayudan a conocerte día a día, oremos. Que estén siempre en tu corazón de amor, Señor. Por las personas que de alguna manera nos muestran tu amor, con palabras o acciones, oremos. Señor, recibe nuestras oraciones que te hacemos con humildad y esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Terminemos este momento con Jesús e Eucaristía, con la oración del sínodo, en que estamos pidiendo al Rey del Universo caminar juntos como iglesia sinodal. Decimos, estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia. Sino que en nuestro peregrinaje terrenal, nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo, que aún tiene el signo de Dios. Oremos, oh Dios, que bajo este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Que experimentemos constantemente nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el santo nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloria. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea la Gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Alabada al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Firme su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén